Yo le ayudo a quitar el disfraz de honorable a Elsa Marín. Y usted me ayuda a ubicar a Jimena Letrán y a su hijo, Heriberto Casillas. La colombiana va con todo y los capos también. Quiero que borres del mapa a la colombiana. A la que sí nos urge quebrarnos es a la colombiana esa que todavía sigue creyendo que estoy vivo. El Señor de los Cielos. Esta noche a las 10.09 centro en Telemundo. El Señor de los Cielos.